¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy me vais a perdonar, pero no he tenido tiempo de realizaros un truco revelado porque he andado muy liado con mi trabajo. Pero eso no impide que os haga un vídeo del cual podéis sacar beneficio. Beneficio porque vengo a presentaros una nueva promoción. La verdad es que hacía tiempo que había gente que ya me había dicho que hiciera promociones y estaba previsto en navidades hacer alguna, pero pasaron las navidades y no pudo ser porque encontrar ideas no siempre es posible y cuantas más se hacen, el círculo se va cerrando. Bueno, es posible que como muchos de mis clientes sois repetidores, pues claro, en algunas ocasiones hay gente que me dice es que este juego yo ya lo tengo, este otro lo compré el otro día. Yo miro de hacer aquello que sea variable. No siempre lo consigo. Pero bueno, da igual. No deja de ser que en un momento dado tener algo repetido tampoco es malo, puesto que si luego le das mucho uso, se desgasta y es conveniente tener las cartas nuevas, las maladizas, manipulables... Bueno, que tengan calidad. Por lo tanto, lo que vengo a ofreceros, e intento deciros lo de memoria porque no me lo he anotado, es lo siguiente. Son tres productos, la promoción se llama 3x4, y dirás, ¿por qué 3x4? Pues por su precio, tres productos por 4 euros, los cuales, si buscáis en Magic Trick, veréis que la diferencia de precio es considerable. No sé cuánto tiempo va a durar dicha promoción, dependerá del stock que yo pueda llegar a realizar y dependerá de lo que vosotros los clientes lleguéis a comprar, por supuesto. No con ello quiero meteros prisa, ni mucho menos. Hay promociones que duran muchísimo tiempo, otras que se hacen más cortas. Esta, no sé hasta dónde la llevaremos a cabo. Yo intento alargarla a lo máximo posible. No me enrollo más y vamos al tema. Provoción. Incluye el juego del incauto tramposo. Gran juego, donde los haya, sin ninguna duda. El juego de siempre 6 de Juan Tamariz. De igual calidad y categoría, sin ninguna duda también. Y uno, quizás no tan, tan, tan asombroso, pero también bueno. Y es el juego del vampiro. Pues esos tres juegos, con su correspondiente funda, evidentemente. Le perdonáis, ahora me acuerdo que la tengo aquí. Vale, exacto. Fundita, transportadora, donde podéis poner todos los naipes, con los tres juegos y sus respectivas instrucciones, sin ninguna duda. Como ya os he dicho, en la sección novedades, y posteriormente en la sección ofertas y promociones, al precio de 4€. Recordad, que ya aprovecho para recordaros a todos, que la compra mínima de Magic Trick es de 10€. Con lo cual no podéis comprar solo la promoción. Claro, no la voy a hacer más cara para que la podáis adquirir. El único inconveniente es que tenéis que añadir algún producto más. O sea, que aquellos que realizáis una compra, que sois habituales, pues aprovecharé e incorporarla. Por lo tanto, recordad también, porque hay gente nueva que no lo sabe, que viene a última hora, van apareciendo nuevos suscriptores, nuevos clientes, la tienda no lo especifica tampoco de una forma concreta, pero que sepáis que los portes en España son gratuitos. Es decir, a veces hay gente que me pregunta, oye, ¿y tengo que pagar algo de gastos de envío? No, si vives en España, no pagas gastos de envío. El que tenga dudas de cómo funciona el pago, cómo funciona el pedido, en la sección formas de pago, tiene todo explicado detalladamente, que es muy sencillito, es una web con media interfaz muy sencilla, sin ninguna complicación. La gran parte de ella se destina a la información y luego en la sección tienda donde están todas sus subcategorías. Sin más, espero que podáis disfrutar de dicha promoción, aquellos que consideréis oportuno adquirirla. Y nada más, espero mañana poder realizar algún jueguecillo y seguir con mis revelaciones, como vengo haciendo habitualmente. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.